y bien amigos el día de hoy les vengo trayendo una lista que está funcionando perfectamente bien esta lista la van a poder encontrar en mi página web el enlace se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que lo puedan visitar aquí conforme vaya agregando lo que son las listas van van a estar en primera posición para que les sea más fácil localizarlas y también aquí podrán encontrar por fechas por ejemplo en agosto y todo eso por mes también lo van a poder encontrar aquí están las categorías que están divididas estas listas y aquí van a poder buscar las listas que ustedes quieran bien pero la lista que vamos a ver el día de hoy es esta lista que se las voy a estar dejando remotamente como en m3 un trae canales en hd y sd y está dividida por varias categorías aquí pueden ver la información de lo que es esta lista aquí vienen algunas capturas para que puedan ver que si está funcionando muy bien y aquí vienen los enlaces descargas y lo quieren descargar directamente por m3 un va a estar subido mega y media file y estará también la lista remota simplemente lo que van a hacer es dar un clic acá donde dice haz clic aquí y los va a estar enviando a la url para que la puedan copiar y la puedan ingresar directamente a el programa que ustedes ocupen también si quieren listas pues con vídeos para adultos aquí les voy a estar dejando esta lista que esta lista son 100% mías para que no sea son creadas por mí y son completamente con películas completas y en full hd aquí vienen también algunas capturas igual lo mismo m3 y remota de verdad que llevo mucho tiempo haciendo estas listas pero espero que les sirva bastante y de verdad me puedan apoyar suscribiéndose ahora voy a pasar a mostrarles lo que trae la lista simple vamos a abrir nuestro dispositivo en mi caso es rosadín tv le vamos a dar un clic donde dice lista remota y vamos a pegar en la url es esta la lista no recuerdo si ya se había dejado en un vídeo anterior pero la verdad es que ya llevo tiempo con esa lista y aún me funciona muy bien aquí van a poder encontrar todos esos canales como pueden ver son demasiados y de bueno trae canales de diferentes países bien también lo trae dividido por categorías simplemente vamos a dar un clic acá donde dice nueva categoría y aquí vendrán por países también trae infantiles trae cultura como pueden ver trae deportes trae de otro país de francia trae internacionales también trae de música y como les había dicho también trae de adultos y de verdad esta lista está muy buena simplemente van a seleccionar el país que ustedes quieran con la categoría y vamos a seleccionar un canal para que vean que si está funcionando bien este canal está funcionando muy bien ahora vamos a pasar a abrir otro a ver vamos a abrir el canal 13 el simple hecho de estar pensando en esta energía a veces no era suficiente si así se ocupaba bien antes de seguir mostrándole los canales les recomiendo también si no son del país de méxico y quisieran ver estos pues esos canales les voy a estar dejando de igual manera un vídeo para que puedan instalar esta aplicación para que como pueden ver está full en la descripción va a estar el vídeo para que puedan descargar descargarla y puedan cambiar lo que es su dirección de ip a una del canal de méxico y simplemente van a seleccionar el país y cambien la ip y les va a estar funcionando los canales de méxico para que puedan disfrutar de toda esta televisión bien este ahora vamos a pasar a abrir otro canal rápidamente recuerden que si alguno no les funciona podemos buscar otro ya que pues esta lista no sabemos cuánto tiempo dure a ver vamos a pasar a abrir azteca 7 bien el canal está funcionando muy bien y vamos a ver un último canal bueno les voy a mostrar de vamos a ver de infantiles aquí vamos a poder encontrar todos estos como boomerang, cartón network, disney channel y disney xd vamos a probar un canal bien ese canal está funcionando muy bien ahora vamos a pasar a abrir otro bien amigos este los canales funcionan muy bien y pues creo que eso ha sido todo espero que de verdad las haya servido y pues si sale el dueño de las listas este los créditos son para él y de verdad espero que lo disfrutemos mientras dure yo me despido nos vemos hasta la próxima bye amigos chau